Es el club de Jack y Junior, con los perros y gatos del mundo, con Mari Bolaños y sus colaboradores. Seguramente alguna vez has escuchado sobre razas de perros que son hipoalergénicas, es decir, que no provocan alergias en los humanos. Pero, ¿esto es real? Acudimos con un experto en alergias en perro para conocer qué es hipoalergénico. Hipoalergénico está definido como algo que tiene una capacidad menor para producir una alergia. Es una palabra que es mal utilizada en la mayoría de los casos, como por ejemplo en el caso de los alimentos. Hay muchos alimentos que dicen ser hipoalergénicos o que nosotros les llamamos hipoalergénicos y realmente solo son alimentos que tienen otras proteínas. Ahí es cuando se habla que el salmón es hipoalergénico. El salmón no es hipoalergénico, simplemente es otra proteína. Entonces es algo que tiene una capacidad menor de producir alergia. ¿Pero qué son las alergias? Básicamente el tener alergias es una manera aberrante de nuestro sistema inmune de responder hacia un alergeno que normalmente no deberíamos de responder así. Nuestro sistema inmune los debe de captar, los debe de procesar, pero en el caso de las personas y animales alérgicos responde de una manera aberrante causando inflamación y comezón. Partiendo de esto, debemos entender que una persona o niño alérgico no es culpa del perro o gato. Si una persona es alérgica, puede serlo a muchas cosas como el polen, los pastos, el polvo, algunos alimentos e incluso la caspa que producen perros y gatos. Pero dejar claro que una alergia no la provoca el perro o gato en sí. El problema de la alergia es un defecto del sistema inmunológico de la persona que lo padece. La alergia hay que recordar que es toda una serie de factores y de varios alergenos que pueden estar jugando un papel importante. No siempre es una sola cosa, normalmente son varias y eso lo vemos mucho en los pacientes aquí. Incluso muchas de las alergias o asmas en los niños se ha comprobado que obedecen en buena medida a un asunto meramente emocional del pequeño. De ahí surgió la idea de que perros como los chihuahueños curan el asma y las alergias. Sí, algunos niños que tenían asma les daban estos perritos y decían que eran como hipoalergénicos. Pero realmente lo que pasaba es que la ansiedad que tenía el niño o estas situaciones de asma las transmitía directamente al cuidado de la mascota. Al darle una mascota lo distrae, le da una responsabilidad, lo cuida y parte de esa ansiedad es enfocada en una manera de cuidado. Entonces el niño dejaba de tener esa ansiedad y le ayudaba a su asma. Pero mucho es psicológico porque hasta el momento no hay evidencia que sustente de que realmente exista un perro hipoalergénico como tal. Debe quedarnos claro que las personas alérgicas es por falla en su sistema inmunológico y que en muchos casos la presencia de un perro o gato puede provocarles el problema más serio pero no necesariamente ser la causa. Sí, claro. No en todos los casos que una persona es alérgica necesariamente es alérgica al perro o al gato. Es una de las probables causas y es algo que el alergólogo que esté tratando a la persona debe descartar o confirmar, pero puede ser alérgico a pólenes del ambiente, pastos, plantas, ácaros del polvo, algunos alimentos y puede ser no alérgico al perro o al gato. Pero, ¿qué es lo que tienen los perros y gatos que pueden provocar que las alergias se incrementen? La caspa que nosotros incluso soltamos, que los animales sueltan, es un alérgeno potencial. Por ejemplo, la gente que es alérgica a los perros, gatos, es alérgica a la caspa del perro, a la caspa del gato, e incluso hay perros que son alérgicos a la caspa humana o a la caspa de los gatos. Si la caspa del perro o gato es lo que provoca el problema en algunas personas, ¿es verdad que existen razas hipoalergénicas, es decir, que no provocan alergias? Realmente el mito de los perros hipoalergénicos es algo que persiste, pero que hasta la fecha no se ha comprobado que existan perros hipoalergénicos, como son el púdul o esa cruza que sacaron nueva del labradúdul, que es púdul con labrador, los bichón, todos esos perros que normalmente no tiran pelo, y que también el pelo puede empeorar una reacción. El pelo, sobre todo cuando hay asma presente, no es algo que queramos tener en casa, sobre todo. Pero sí hay perros que definitivamente la caída de pelo es mucho menor a otras razas, como el púdul, el schnauzer, el bichón, todos esos perros no tiran pelo realmente. Y hay razas que tienen un ciclo en el cual el pelo llega a un largo y se cae y se detiene. Por ejemplo, tú nunca vas a ver un beagle con el pelo hiper largo, o sea, porque un beagle es una raza telogénica que quiere decir que su ciclo del pelo es diferente. En cambio, si tú dejas sin cortarle el pelo a un púdulo un año, pues lo vas a ver el pelo hasta el piso, porque nunca deja de crecer. Igual los humanos somos anagénicos, los humanos nos sigue creciendo el pelo siempre. Basándonos en esto, es ahí donde ha salido la idea de razas hipoalergénicas, es decir, que las que tiran menos pelos por ello tienen menos caspa y como resultado las personas alérgicas sufren menos. Sí, por eso mencionan que podrían ser más hipoalergénicos, pero realmente no hay nada que lo sustente, pero si quieres, por ejemplo, tener un perro en casa que no tire tanto pelo, entonces sí tienes que voltear a ver este tipo de razas que son más anagénicas y que, bueno, no vas a tener que estar limpiando tanto pelo como en un pastor alemán, como en un beagle, como en un basset hound, que normalmente tiran pelo. Así queda claro que hablar de razas hipoalergénicas es incorrecto. Existen razas de perro que al no tener caída de pelo producen menos caspa y con ello las personas alérgicas sufren menos. Estas razas son El perro de aguas español El perro de aguas portugués Todas estas razas o tienen el pelo largo o lo tienen chinito y les crece y con ello no lo tiran tanto.